Que recientemente estuvo la doctora y que tuvieron un evento multitudinario no es simplemente una primera prueba de lo que está pasando en el país hay una enorme efervescencia porque las mujeres de este país estamos decidiendo tomar el destino de México en nuestras manos para lograr que llegue la doctora Sheinbaum y que llegue también una agenda en favor de las mujeres son dos propósitos fundamentales queremos que las mujeres aprovechen este movimiento para que se empoderen empoderen cada de las que están aquí y vamos a hacer un trabajo colectivo casa por casa para que las mujeres de este país participen en esta gesta heroica como las que sabemos hacer las mujeres en favor de nuestros derechos en favor de la igualdad, en favor de la libertad y en favor también de una vida libre de violencia